La música de los Sicuris La melodía y el tiempo tienen interrelación con las prácticas de las actividades agropecuarias, climatológicas, ritualidad a la madre tierra. La música de los Sicuris 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 Los sicures visten ropas coloridas con su característico sombrero y tienen una historia y cultura que ha sobrevivido no solamente a la conquista, sino también a una anterior, la de los incas. Los instrumentos musicales están compuestos por arca e ira. El primero es de 8 tubos y el segundo consta de 7 tubos. Tiene tres medidas, grandes, medianas y pequeñas. En cuanto a la percusión, utilizan bombos que están hechos de madera con membrana de cuero de llama. La música del conjunto que acabamos de observar está pasando las fronteras y actualmente se continúa difundiendo para que sea conocido ese baile en todo el mundo. Con el programa Camasa, hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!